Por supuesto, el álbum de goles del Campeonato Nacional, fecha número 12 de la apertura 2019. Pasó de todo un poco, pero arrancamos, claro está, con el partido que se robaba las miradas, FAS 2, Alianza 2. Eugenio, ¿te gustó el partido? Sí, y era lo que al final podíamos esperar, ¿no? Una alianza sin poner el pie en el acelerador. Tiene un partido muy importante esta semana. Guardó piezas fundamentales. No lo decíamos nosotros desde la semana anterior, sino que lo corroboró el técnico colombiano en la conferencia de prensa. Alianzas y los tiempos le permiten utilizar a jugadores con ciertas cargas, guardar algunos otros que necesitan otras situaciones en el aspecto físico. Y creo que sigue siendo más que cualquier equipo de la primera división, Alianza. Una alianza que puede decir, he's back. Volvió este, ¿eh? Oscar Serén, había estado escondido, volvió en el plano internacional muy bien y ayer hace dos goles de extraordinaria factura, porque no es un hombre que haga muchos goles de cabeza, pero aquí recibe un centro medido. Y vean el salto espectacular de Oscar Serén, que no tiene una gran estatura, pero que mira, lo justo para volar, conectar y cambiarle de poste. Yo creo que con el centro, porque no acostumbramos, nos quejamos a cada rato de los centros que vemos en nuestro campeonato. Bonito gol, Rodrigo. Sí, pero en la alianza creo que volvió a carecer de esa precisión a la hora de centrar después de eso. Porque sí, fue un golazo, fue un gran centro ese, pero luego fue muy peligroso por las bandas. Me alegró mucho que de nuevo vimos bien a Larín. No fueron titulares algunos de los titulares en ataque. Monterrosa fue suplente y yo creo que el Mini Cooper fue suplente. Fue una gran oportunidad para los que no están. Y el FAS aprovechó que tiene a un jugador que es una de las grandes estrellas del campeonato, no solamente del partido del domingo, me refiero a Brian Hill, que aquí anota el 1 a 1. Estrella del campeonato, una de las estrellas del campeonato, Rodrigo. Sí, creo que sí, porque cuando FAS parece que está en problemas, creo que él da un extra, no necesariamente con mérito colectivo. Cuando recibe ayudas de sus compañeros, como por ejemplo en este gol, creo que fue una buena prolongación, definió muy bien. Pero cuando no recibe, digamos, un volumen colectivo tan grande, él resuelve. Muy bien. Además, sobre todo, aparece en partidos importantes. En el Juzcatlán, creo yo, es donde mejor lo hemos visto en este campeonato. Así es. A mí me pareció ver un FAS que todavía estaba muy impregnado en la efervescencia de la charla de camerino de Guillermo Rivera, que acaba de llegar al equipo, está como muy, muy enchufado. Para mí, el FAS tenía mucho más entusiasmo que fútbol en este partido. Y a mí el partido de FAS, largamente no me gustó, ¿sabes? Porque me pareció más épica que otra cosa en largos pasajes del partido. Ahora, mira, ese penalti es una cosa como de comedia, ¿verdad? Sí. Penalti increíble el que se comete FAS y, bueno, Peñaranda se lo falla finalmente. Y además, serie de rebotes aquí, pum, pum, tuya, mía, ta, 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 del rival al otro. Y siempre parecía Brian Hill que tuvo una tarde muy brillante, diría, de lo mejor que le he visto a este chico hasta el momento. Viene creciendo, viene en alza y este gol es un punto y aparte. Este es un gol que no es un gol común porque, miren, Seren recibe de espaldas a la portería. Tiene enfrente a un rival y hace un control orientado porque en el mismo momento que controló, giró y le pegó. Y casi la pone en el ángulo. Tiene todo, ¿no? Un gran nivel técnico, inteligencia. ¿Qué gol hizo Óscar Seren? El gol de la fecha. Ahora, el partido parecía nuevamente, no te digo que liquidado, pero controlado por Alianza, no solo en el marcador, pues, pero finalmente en un parpadeo otra vez, Brian Hill. Sí, sobre todo, pues me parece que además Alianza se va por el tercero y deja demasiados espacios también. Quiere matar el partido y este movimiento. Este ya era un aviso y mira cómo va a conseguir. Bajo una jugada más pegada a la banda izquierda, el movimiento, la velocidad, ahí ya le sacó dos metros a Mancía. Giró siempre sobre la espalda del zaguero de Alianza y eso le permite o que lo bajara, que era el último recurso, o dejarlo que se fuera. La velocidad con la que pica Hill. Define muy bien, define muy bien, hace un gran partido. Notable. Mira, como cruza sobre la espalda de Mancía, ahí le saca ya la ventaja en velocidad y después aplica levantando la vista, aguanta la salida de la chica del arquero y le toca con el pie abajo, la pelotita arriba. Gran definición, otro gran tanto en el que se plantea. Una tranquilidad que no es de adolescente. Sí. Chico, parece cinco o seis años mayor con la solidez con que lo vemos definir. Bueno, el empate le sirve a la Alianza para dejar el torneo doméstico en hielo e irse al compromiso tan importante que tiene el jueves. A FAS no sé qué tanto le sirve el punto, debo decir. Para confianza más que todo. Frente a Alianza, a cualquiera le sirve. Pues si a un equipo le ha sacado puntos a Alianza en los últimos dos años, tres años, ha sido FAS. Bueno, es positivo. Pero esos puntos, FAS lo que necesita es ganar, ganarle al Independiente, ganarle al Once Deportivo. Esos son los puntos que le hicieron falta al FAS en la vuelta pasada. Hay que ser francos, hay que ser claros. El nivel futbolístico, más allá del 2 a 2 de este domingo, pasa porque una alianza singlamente en la CONCACAF, con el pie en el acelerador y poniendo todos sus recursos, este FAS de hoy, con el cambio que ha tenido y con los problemas que ha tenido, ayer en lo de Brian Hill, punto y aparte. Pero en lo del nivel, juegan 10 partidos estos 15 días y Alianza gana 8 y FAS puede empatar. Es que ayer Hill le ayuda a FAS a maquillar en buena parte las deficiencias de funcionamiento. Y ojo, yo no creo que Quique quepa la disculpa de que sí, pero el entrenador es nuevo. No, pero son los mismos jugadores y sin embargo, yo creo que todavía le falta al equipo enchufar un poco de química. Le falta un conductor ahí, sigue notándose esa diferencia, dependiendo demasiado de esos pelotazos para Hill, que es un jugador, como dice Rodrigo, un punto y aparte. Tenemos algunas de las declaraciones más importantes que dejó el 2 a 2. Es un tema que se viene dando ya desde casi mi debut, pero muy contento por el apoyo que veo de la gente que me está pidiendo para la selección, agradecido con ellos porque veo su apoyo, veo que día a día están pendientes de mí. Pero darle la certeza de que primero Dios, si es la voluntad de él, vamos a poder vestir los colores. Yo quiero brevemente hablar sobre este tema, ¿saben? Porque yo no sé si se está insistiendo demasiado en este asunto, como queriendo acelerar procesos no solo migratorios, aunque estos muchachos son más salvadoreños que otra cosa, sino además, yo creo que el mismo proceso de madurez del jugador. No sé, a mí sí me parece que se le está cargando demasiado con esta pregunta a Brian Gil, no sé qué opinas vos. A mí, yo estoy, creo que si logramos aprender de la historia y vimos lo que pasó con las nacionalizaciones anteriores, me refiero quizá más a los 90, que fue un desastre, que no nos ayudó en nada, que se gastaron miles y miles de dólares en nacionalizar jugadores que no nos llevaron a un mundial y que no resultó para nada, creo que deberíamos de aprender a no volverlo a hacer nunca. Nunca nacionalizar a alguien por atajos. Me pareció que el esfuerzo por nacionalizar a García, al portero de Alianza, fue más propaganda, fue una búsqueda de propaganda, no creo que haya sido otra cosa. Y si un jugador se nacionaliza por sus medios de una manera legal, porque aquí hay muchos extranjeros en este país que han vivido mucho tiempo y que tienen papeles para hacerlo, si se cumple al pie de la letra lo que dice la ley, bienvenido sea. Yo estoy seguro que este muchacho jugará en algún momento, podrá jugar por El Salvador si él lo desea, porque él ya reúne los requisitos del arraigo y un montón de cosas, pero por algo es que no lo han hecho, aparte está jovencísimo, ¿por qué queremos, por qué la urgencia de meterlo a un barco que se está hundiendo? No sé, es mi opinión, de verdad, yo no creo que... Pero es porque ya ves el barco que se está hundiendo. Pues sí, entonces precisamente, no empantanez, no ensucieja el futuro con un poco del presente, deja el futuro tranquilo, este muchacho es de otra generación, creo yo, creo. Bueno, la posibilidad que él tendría por la vía legal de ser salvadoreño, ya lo decían ustedes dos. Él ya cumple con los requisitos. Él cumple, su padre se instaló acá, ellos nacieron en Colombia, y toda la familia se vino a El Salvador, ¿ya? Entonces, en todos los países del mundo, si cumple los requisitos legales... Claro, por supuesto. Está bien. A mí lo que me vuelve a dejar claro es que no hay quien maneje este tipo de situaciones, porque si este chico ya hubiese tomado la decisión de jugar para El Salvador, porque tenemos que ser francos, el padre y él van a tener que analizar en algún momento, oye, ¿hasta dónde va a llegar tu capacidad de fútbol? Esperemos, porque a lo mejor podrías jugar con Colombia. Esto no se sabe. Los jugadores dan el salto dramático de calidad entre los 16 y los 21 años. Y muchos se quedan, y otros que a lo mejor no tenían aparentemente tantas condiciones, llegan al profesionalismo. Entonces, si él decide, o ya hubiese decidido jugar para El Salvador, si alguien de los que manejan el fútbol salvadoreño se hubiese preocupado, ahí están las declaraciones de Gil, lo acabamos de escuchar, dice, es un tema desde que viene casi mi debut. Si este chico jugaría para El Salvador y tiene opciones, y se le puede conquistar futbolísticamente, ya fuera jugador de la Sub-20, ya tendría opciones de jugar con la Preolímpica, ya, pero como no tenemos los procesos adecuados, no tenemos los scouts, hoy se daba a conocer la noticia que Pérez, Hugo Pérez, va a trabajar con la Federación Mexicana de Fútbol buscando talentos. Es un jugador que él mismo dijo, hey, aportó soluciones, que yo lo he leído en el gráfico, en la prensa gráfica durante años, diciéndolos también que estamos haciendo las cosas mal y que hay que cambiar. Hoy ya se va. Si se va a Gil, como otros jugadores han decidido hacerlo, que no nos extrañe, porque no tienen la protección, no tienen una institución que vele por un futuro jugador de ese nivel. ¿Qué opinas de ese tema, Marcelo? A mí me parece que es un caso distinto al de otras nacionalizaciones. Me parece que ellos han sido formados futbolísticamente en El Salvador y eso ya cambia un poco la situación. Pero yo creo que estemos hablando de esto ahorita y hasta ahorita. Es una muestra de la falta de estructura que tenemos en el fútbol salvadoreño. Es decir, lo que hablábamos acerca de cuando teníamos la sub-17 y la sub-20 y no teníamos la certeza de que todo el talento de esa edad realmente estaba metido en ese plantel de jugadores. Bueno, aquí tenemos un jugador que nunca ha estado en selecciones. Juveniles. Y que la federación nunca se ha dignado ni siquiera a preguntarle cuáles son sus intenciones. Este chico no es nuevo. Desde antes que lo fichara Chalatenango para su equipo de primera división, todas las reservas ya se lo estaban peleando. La reserva de la Alianza no lo pudo fichar. Es decir, Juan Carlos Serrano lo buscó. Varios técnicos de reserva lo buscaron. Él tiene rato de estar en la marquesina. Y varias personas habían comentado que era un gran delantero, ahora llega a FAS, donde tiene mayor posición. Pero no es ahora cuando tenemos que verlo conocido. O tal vez nosotros como medios sí, pero ya la federación tendría que haber sabido de él y saber que era una posibilidad de que pudiera reforzar alguna de sus elecciones juveniles. Pero hasta ahorita nos vamos a dar cuenta. Es una gran falta de estructura que tenemos ahí y eso no nos ayuda.